Bueno, pues, hola a todos. Soy José Carlos Fernández. Bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de las Facultades de Derecho de la Universidad Católica. En este video entramos a los requisitos que uno tiene que cumplir para volverse propietario a través del modo originario de adquisición de la propiedad, que es la usucapión o la prescripción adquisitiva. En particular, esto está regulado a partir del artículo 950 del Código Civil y va a diferenciarse en función a que se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles. Si uno quiere adquirir por prescripción adquisitiva bienes inmuebles, uno tiene que cumplir con un plazo de 10 años de posesión. Y además uno tendría que cumplir con una posesión que sea continua, pacífica, pública y como propietario. Cuatro requisitos, que ahora los vamos a ver un poco más en detalle. Mientras que si uno quiere tener un plazo más corto de adquisición, que es el plazo que se llama el plazo extraordinario de adquisición de un bien inmueble, sería por cinco años, si es que uno además le puede agregar dos requisitos adicionales que son el justo título y la buena fe. Esos son el completo de los requisitos que uno necesita para adquirir un bien inmueble por prescripción adquisitiva. Mientras que si se trata de un bien mueble, lo que se pide en el Código Civil es que se tenga un plazo de cuatro años, si es que uno cumple también de nuevo con tener una posesión continua, pacífica, pública y como propietario. O de dos años, si es que uno a eso le puede agregar la buena fe. Si es que uno a eso le puede agregar ese requisito adicional de la buena fe. Vamos un poco al detalle de estos requisitos y veamos cómo deben entenderse y cómo deben interpretarse. Primero en cuanto al requisito de la continuidad, que aplica tanto a los bienes muebles como inmuebles. La idea básicamente es estar ante una situación en donde esa posesión de una persona es continua, no pasa a través del tiempo, no se ha visto interrumpida con algo y se ha completado el plazo necesario. Para esto sirven cuestiones que ya hemos revisado. Por ejemplo, el tema de la presunción de continuidad que le hemos visto cuando hemos estudiado la posesión. Otro elemento que se encuentra relacionado a esto es el tema de la interrupción. En el Código Civil, en la parte de reales, no se regula en específico el hecho de que una posesión, un plazo preceptorio se interrumpa. Sin embargo, en esto se utiliza como referencia la interrupción que está regulada para la prescripción extintiva en el artículo 1996 del Código Civil. Tradicionalmente se dice que estos dos supuestos, el 1 y el 3, son situaciones que utilizadas de manera analógica, también interrumpirían la continuidad de la posesión. El 1 sería el reconocimiento de algún modo de que hay una persona que es el propietario que no eres tú, que sería quizás a través de mandar una comunicación, un correo, de algún modo reconocer que alguien es el propietario y que uno no es el propietario. Esa situación, si uno la lograra aprobar, haría que el plazo termine y tenga que comenzar un nuevo plazo a partir de ahí. Luego, el otro caso sería el tema de la citación con la demanda. Si es que, por ejemplo, un propietario ha demandado al poseedor y esto se ha llevado a un juicio, se ha llevado a un proceso judicial. Eso haría que también se interrumpa un plazo posesorio y que a partir de ahí tenga que contarse de nuevo. Y por último está el tema de la conservación de la posesión. En esto no significa que uno tenga que estar viviendo permanentemente las 24 horas del día en el bien, sino se entiende, y esto lo hemos visto ya al estudiar la posesión, que es normal dentro de esa interacción con el bien. El hecho de uno salir de la casa, ir a su trabajo, ir a su centro de estudios, volver. Ese tipo de interrupciones temporales o ese tipo de pérdidas temporales de la relación directa con el bien no implica la pérdida de la posesión continua. Eso es en cuanto a la continuidad. En cuanto a la pacificidad, tradicionalmente la posesión pacífica se rompía solamente cuando había un actuar violento, que sería lo que aparece en la pantalla. Una invasión en donde hay algún tipo de enfrentamiento con la policía, con los propietarios. Esa situación hacía que no estemos ante una posesión pacífica. Luego, con la evolución de la jurisprudencia en nuestro país, se ha empezado a considerar que no hay posesión pacífica cuando hay un proceso judicial, un litigio también. No necesariamente actos violentos, sino un litigio. Aún cuando en realidad ese es el canal más bien que esperamos que se lleve en la sociedad al momento de discutir sobre controversias. Pero en la jurisprudencia se ha considerado eso. E incluso se ha considerado que también un requerimiento extrajudicial, como podría ser una carta notarial, también haría romper el tema de que uno tenga una posesión pacífica. Entonces ahí hay cierto nivel de discusión. Respecto de la posesión pública, aquí viene una lógica de estar solamente reconociendo el derecho de propiedad a un poseedor cuya posesión ha sido ostensible, ha sido visible por las personas, por los vecinos, por las personas que se encontraban alrededor y no una posesión escondida, una posesión clandestina. Digamos, si se trata de estar poseyendo algo como esto, no solamente algo, una infraestructura en el subsuelo que nadie la puede ver, eso haría que yo adquiera el predio completo, incluyendo el sobresuelo y el suelo. Podría ser discutible justamente por el hecho de que no cumpliría con el requisito de ser una posesión pública. Una posesión pública es en la cual tú vives en un bien y el vecino sabe quién eres, la gente en el barrio te ha visto entrar y salir. En otras palabras, es una posesión ostensible. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de un bien mueble. Si yo estoy en el proceso de adquirir un bien mueble por precisión adquisitiva, por ejemplo una motocicleta, y yo esa motocicleta la tengo guardada en el sótano de mi casa y no la saco y espero a los cuatro años, esa sería también una posesión que no ha cumplido con ser ostensible, porque la posesión pública sería el haberla utilizado, el haberla llevado a un taller, el haberla manejado en la calle, entonces estaría faltando ese requisito de la posesión pública en el caso de un bien mueble así. Luego tenemos la posesión como propietario, que es, hace algunas semanas les mencioné, el único momento en el cual en ese debate al que hace tanto referencia la doctrina entre la posesión como la entendía Savigny y como la entendía Yering, entra la forma en que la posesión se entendía en el concepto de Savigny, que básicamente implicaba la evaluación de que haya un animus, un animus domini en la persona que está poseyendo, que básicamente consiste en que una persona no solamente posea, sino posea como propietario, haciendo las cosas que un propietario haría y teniendo un ánimo, teniendo una actitud de propietario. Eso justamente descarta aquellas situaciones que en otros países se llama la de los tenedores y que en nuestro país se llaman de poseedores también, pero bajo el título de poseedores inmediatos. Esto es el artículo 905 en el cual se habla de que un poseedor inmediato es alguien que tiene la posesión de manera temporal bajo un título. ¿Quién es ese? El arrendatario. ¿Quién es ese? El usufructuario. Por el hecho de que con ese contrato reconoce al propietario en otra persona, no está poseyendo como propietario. No puede ser una posesión continua, pacífica, pública, con el plazo suficiente, pero el hecho de reconocer a alguien hace que no esté poseyendo como propietario, entonces no cumple con ese requisito. Eso no significa que, por ejemplo, un arrendatario o también, por ejemplo, un servidor de la posesión, en determinado tiempo simplemente cambia su actitud y deja de pagarle la renta al propietario. Y el propietario tiene una cierta inercia respecto a esa situación y esta persona empieza a actuar como propietario, no solamente frente al que en realidad es el propietario, sino también frente a los vecinos. Empieza, consigue pagar los impuestos de la propiedad, consigue pagar los servicios públicos y cambia esa forma en que está poseyendo. Esa sería básicamente una situación en donde ya habría empezado a poseer como propietario. No importa que uno tenga un contrato de arrendamiento que todavía está vigente, si es que a la mitad del contrato de arrendamiento uno dejó de actuar como poseedor inmediato y empezó a actuar como poseedor pleno, uno puede empezar a hacer correr un plazo prescriptorio. Esto es una cuestión discutida en la doctrina, pero yo creo que la respuesta tiene que venir de la evaluación de la posesión en base a lo que es su naturaleza jurídica, que es un hecho. Y si en los hechos alguien empieza a poseer como propietario, entonces eso es lo que va a determinar cómo calificamos esa posesión. Entonces hasta ahí tenemos los requisitos de lo que se llama la prescripción ordinaria, ¿no? Cuando tenemos el plazo básico de 10 años en el caso de los inmuebles y de 4 años en el caso de los bienes muebles. Y ahora vienen los requisitos que uno les podría agregar a sus situaciones para efectos de un plazo menor, ¿ya? En principio en el caso de los inmuebles va a necesitarse el justo título y de la buena fe. El justo título lo vimos cuando estudiamos el tema de la suma de plazos posesorios, que es el hecho de que este poseedor 2, si resulta que su posesión es una en la cual ha entrado por un contrato de compraventa, ¿no? Que como sabemos es un contrato válido, pero ineficaz, porque el verdadero propietario era T y el poseedor 1 no tenía la posibilidad de transferir la propiedad porque no estaba en su patrimonio, una manifestación de la situación de la adquisición derivativa de la propiedad, ¿ya? Entonces este poseedor 2 es solo poseedor, no es propietario, pero tiene un contrato de compraventa, ¿ya? Por el hecho de que tiene un contrato de compraventa, un justo título y no entró simplemente al invadir o no entró por haber tomado algo que era de alguien, eso le permite acortar su plazo. De modo que si bien este poseedor 1 tenía un año y este poseedor 2 tenía 4 años, no tendría que esperar 5 años más hasta adquirir por perquisición adquisitiva, sino con sus 4 años y el año del anterior poseedor podría volverse propietario y quitarle la propiedad en ese esquema al propietario T. Interesantemente, en el caso de los bienes muebles no se pide como un requisito para el plazo más corto de 2 años. La lógica detrás de eso es que en el caso de los bienes muebles, como vamos a ver en la siguiente semana, los bienes muebles no se transfieren con solamente un contrato de compraventa, sino se transfieren con la entrega. Entonces como la entrega es el título por el cual un propietario se vuelve propietario normalmente, ¿ya? El hecho de que en el caso del poseedor 2 esta persona haya recibido la posesión del bien, esa entrega ya se entiende como justo título, ¿no? Entonces ya no se pone ese requisito en el Código Civil porque el hecho de que el poseedor 2 tenga la posesión significa que en algún momento ha recibido la posesión, ha sido hecha la entrega a favor de esa persona, ¿no? Entonces ese requisito ya sería superfluo incluirlo. Eso en realidad pierde de vista que en el caso de los bienes muebles la transferencia se produce por título y por modo, es decir, por contrato y por la entrega, ¿no? No solamente por la entrega, ¿no? Pero más allá de esa crítica que tiene esa regulación por equiparar solamente la transferencia a la propia entrega, ya el Código Civil no pide un justo título en el caso de la prescripción adquisitiva extraordinaria en el caso de los bienes muebles. Y un requisito que sí se pide tanto para la prescripción adquisitiva corta de inmuebles y de muebles es el caso de la buena fe, ¿no? La buena fe es básicamente la creencia de que uno está poseyendo de manera legítima, ¿no? Uno es un poseedor ilegítimo porque uno no tiene el derecho de propiedad, pero uno cree en la legitimidad de su situación, ¿no? Porque no sabe que su título era inválido, porque por ejemplo cuando yo compré esta compraventa la celebré y yo no sabía que este poseedor no tenía la propiedad, ¿no? No sabía que había otro propietario, ¿no? Entonces no solo tuve justo título, sino tuve una creencia determinada que no tenía ningún vicio en mi posesión, ¿no? Esa situación, esa creencia que se regula respecto de la posesión en el Código Civil es la que completa los requisitos para uno poder adquirir por prescripción adquisitiva con un plazo menor, tanto en los bienes inmuebles como en los bienes muebles. Entonces, eso en cuanto a los requisitos de la prescripción adquisitiva, tanto para bienes inmuebles como para bienes muebles, ¿ya? Ahora vamos a hablar de cómo se materializa esto, cómo se lleva a cabo la prescripción adquisitiva. En principio la prescripción adquisitiva puede ser judicial, notarial y administrativa, ¿ya? Judicial es básicamente ir ante el Poder Judicial, sustentar todos los medios probatorios que sustentan mi posesión con todos los requisitos que les acabo de mostrar y básicamente demandar al anterior propietario, ¿ya? Y que esto se sustancie en un proceso judicial en donde un juez determinará si en efecto se ha producido la prescripción adquisitiva. Ese era el mecanismo común por el cual se llevaba a cabo esto tradicionalmente. Lo que sucede con esto es que como la prescripción adquisitiva en realidad no siempre es una situación en la que uno está demandando la propiedad frente a aquel que es el propietario en base a solamente su posesión, sino que en muchos casos la prescripción adquisitiva es un mecanismo de saneamiento de la propiedad. ¿Qué significa eso? Que yo soy propietario, yo he comprado un anterior propietario, pero lo he comprado solamente quizás con un documento privado, con un documento que no se llevó a la notaría y menos a registros públicos, ¿no? Y hace mucho tiempo que nadie cuestiona nada y que acá es claro que yo soy el propietario, pero como no tengo los títulos suficientes en registros públicos, no puedo, por ejemplo, pedir una hipoteca al banco en base a esta mi propiedad, ¿no? O hay cierta inseguridad respecto de mi titularidad. Entonces, en esos casos se da la situación de que la prescripción adquisitiva se da a través de un proceso que no es contencioso, ¿no? No hay una discusión con nadie respecto de la prescripción adquisitiva porque nadie va a cuestionar ese mi derecho. Simplemente yo estoy haciendo un procedimiento para poder conseguir un título más fuerte, más claro. Entonces, en los años 90, junto con otros procesos que también tenían la naturaleza de asuntos no contenciosos, la prescripción adquisitiva se incluyó en la ley 27.157 como un mecanismo de saneamiento de la propiedad que podía hacerse ante un notario, ¿no? Y ahí se abrió la posibilidad de hacer la prescripción adquisitiva notarial. El beneficio más claro de esta posibilidad es que cuando uno hace una prescripción adquisitiva notarial, uno puede hacer el trámite de una manera mucho más rápida, ¿no? Quizás en un proceso judicial uno podría tardarse unos cuantos años en hacer la prescripción adquisitiva. En el caso de una prescripción adquisitiva notarial, esto podría conseguirse unos tres, cuatro meses, ¿no? Quizás unos seis meses, pero con una diferencia sustancial con respecto a lo que tardaría un proceso judicial, ¿ya? Esto va a implicar que uno vaya a una notaría, vea los requisitos que los notarios piden, los notarios piden usualmente algunos requisitos adicionales de los que se piden para un proceso judicial, ¿no? Se hacen una serie de avisos, se hace una visita al inmueble, ¿ya? Y en base a eso, eventualmente, un notario saca un acta, ¿no? Donde te declara propietario y eso uno lo puede llevar a registros públicos. Entonces, con eso uno, de lo que antes solamente tenía quizás un documento privado y el pago de los impuestos anualmente y el pago de los servicios públicos, ahora tiene un título formalizado en registros públicos, ¿ya? Todo eso, sin embargo, solo va a suceder notarialmente si es que no hay ninguna oposición. En el momento en que alguien se oponga a este procedimiento notarial, ¿no? El notario dirá, esto ya no es un proceso no contencioso, entonces esto tendrá que dilucidarse en un proceso judicial y tendrá que llevarse por esa vía, ¿ya? Sin embargo, en muchos casos esto se lleva de manera exitosa y es una de las actividades que muchos notarios llevan a cabo. Entonces, es la primera opción que uno tiene para el momento de formalizar un derecho de propiedad sobre un inmueble. El tercer supuesto de la prescripción adquisitiva es lo que se llama la prescripción adquisitiva administrativa, ¿ya? Esto ya no es una persona que va al Poder Judicial y pide la propiedad en base a la posesión o a un notario, sino esto es más bien la actividad del Estado de, en muchos casos, titular propiedades. Los programas que en Perú han sido masivos de titulación de propiedades a través de entidades como COFOPRI. COFOPRI fue una entidad que se generó en los años 90, ¿no? A través de cooperación internacional durante el gobierno de Fujimori para titular propiedades informales, ¿no? Propiedades que no tenían el título de propiedad, asentamientos humanos, barrios informales, ¿no? Y a través de eso las personas se decía van a poder conseguir un título de propiedad y con eso entrar al mercado formal donde, por ejemplo, van a poder pedir un crédito, van a poder transferir con confianza su derecho de propiedad y generar mayor riqueza de ese modo. Esa lógica de los programas de titulación, si bien se reforzó mucho en los años 90 con COFOPRI, venía de muy atrás todavía. Por ejemplo, anteriormente a COFOPRI había una entidad que se llamaba el PET, ¿no? El Programa Especial de Titulación de Terrenos Rurales, donde también se seguía esa lógica, ¿no? De titular la propiedad de personas en base a qué, y ahí viene el punto que se relaciona con lo que estamos viendo acá, en base a la posesión, en base a elementos que nos muestran que esta persona está poseyendo en este lugar, ¿no? Y ya no necesariamente con los plazos y los requisitos que nosotros estamos viendo, sino con requisitos un poco más simplificados, ¿no? Donde no hay necesidad de probar tanto, venía el PET, o en su momento luego COFOPRI, ya de manera masiva, y titulaba a la persona que aparecía como poseedor, ¿no? Y en muchos casos esa titulación era para la persona que se encontraba ahí, ¿no? Y que lograba conseguir algunos documentos, quizás algún documento por el cual entró a poseer, y ahí se le titulaba a la persona que estaba en el lugar. Fue una suerte de agarremos y demos la titularidad a los que están poseyendo, ¿no? Y de acá para adelante ya hagamos un mercado ordenado de las titularidades inmobiliarias, ¿no? Exitoso o no, muchas veces juzgan al COFOPRI en base a la cantidad de títulos que entregó, y eso es algo de lo cual uno escucha a los de COFOPRI a veces enorgullecerse, hemos entregado tantos títulos de propiedad, ¿no? Pero eso no creo que haya generado una mejor organización, una mejor dinámica de nuestras ciudades, sino incluso a veces ha sido perjudicial, pero ese es uno de los debates que existe grande respecto de la política pública. Respecto al manejo del suelo en nuestro país. Lo que sí tiene COFOPRI, además de ser un mecanismo de titulación, es también un mecanismo bien clientelista, ¿no? Porque lo que uno, lo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en los materiales de esta semana, es que lo que más les gusta a los gobernantes hacer es ir a un estadio en una determinada ciudad en el interior del país y hacer entrega de títulos de propiedad, ¿no? Y entregarle ese título rojo de COFOPRI a las personas en medio de una celebración en la que visten al presidente de determinada manera. Eso también tiene el tema de la titulación. Entonces, eso, como les digo, viene desde antes de COFOPRI. En COFOPRI esto se volvió una cuestión masiva en los años 90 y en la última fase COFOPRI ha empezado a transferirle la competencia de esto a los gobiernos regionales, ¿no? Y los gobiernos regionales son los competentes ahora para titular ¿en base a qué? En base a la posesión. Si bien nosotros nos vamos a centrar en el Código Civil, porque eso es lo que nosotros tenemos en este curso. Les voy a mostrar algunas imágenes porque, para que tengan una idea de cómo se producen estas formalizaciones de la propiedad informal en nuestro país, que en realidad no son una cuestión excepcional, sino más bien son un gran porcentaje de la forma en que las personas llegan a tener un título de propiedad, ¿ya? Acá les voy a pasar un video en el que el año pasado nos acercamos a una oficina del gobierno regional para hacer justamente titular una propiedad de mi familia, ¿no? A través de justamente un mecanismo de precisión adquisitiva administrativo. Lo que se ve en ese video es este local. Es uno ubicado en el pueblo en el que yo me encuentro, que se llama Andahuaylías, en la región Cusco, ¿ya? Y este es el local donde estaban haciendo la formalización de la propiedad de las personas que se encuentran en todo este distrito, ¿no? Ahí es donde se acercan las personas y ahí van a mirar en dónde se encuentra su propiedad. En el mapa, que aparece de esta manera pegado a través de una imagen satelital en la pared, ¿no? Están divididas todas las parcelas de todo el distrito, ¿no? Y las personas se acercan, ¿ya? E identifican cuál es su parcela y ellos se hacen anotar como los titulares de la parcela determinada. En este caso es mi papá el que está tratando de ubicar cuál de los terrenos es el que corresponde a un terreno rural que tenemos en mi familia. Acá, por ejemplo, están justamente marcando cuál es el terreno, ¿no? Y ahí cada terreno tiene un código, ¿no? Y ahí lo van a anotar en los registros, a nombre en este caso de mi papá, ¿no? Este es un terreno que nosotros tenemos ahí. Y así es como esto se indica, ¿no? Y ahí ven, miren, las propiedades tienen un número específico, ¿no? Y así es como se delimita horizontalmente la propiedad pedial y con ese número luego se registra en un registro que ellos tienen ahí anotado, ¿no? Esto para mí es extremadamente gráfico y por eso lo pongo acá, porque ¿cómo se adquiere la propiedad de nuestro país? Uno va y compra del anterior propietario, es una compra-venta y en base a eso uno lleva la compra-venta a una notaría y luego a registros públicos y así compra, es decir, de una manera derivativa entrando a la cadena de propietarios. Eso en una gran parte de las situaciones en el país no sucede así. En una gran parte del país uno espera que venga Gofopri, ¿no? O una entidad como esta del gobierno regional y uno va a hacer un empadronamiento para uno estar dentro de los que están considerando como los poseedores y eventualmente en base a eso uno adquiere la propiedad, ¿no? Y acá ustedes van a ver algunos documentos que reflejan algo de eso en la práctica, ¿ya? Que reflejan algo de eso en cuanto a los derechos reales. La posesión, ¿no? Que como sabemos nosotros, es una situación solamente de hecho. Acá aparece un expediente que no es de este trámite que hicimos, sino de un expediente que hizo un familiar mío hace ya un buen tiempo, en los años 90, justamente ante el PET, ¿no? El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural que estaba a cargo del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y la unidad catastral Tantos, que es la de mi familia, acá estaba inscrita a favor de un posesionario, ¿no? Así es que se inscribe esto. Esto va a contramano de lo que hemos hablado, ¿no? De la posesión es simplemente una situación de hecho. ¿Cómo es que esto se puede inscribir? Pero normalmente estos expedientes de inscripción del derecho de la posesión están en el marco de todo el mecanismo que existe sobre la titulación de la propiedad informal, ¿no? Ya sea a través de PET o más adelante a través de COFOPRI o ahora a través de los gobiernos regionales, porque todos tienen la posesión, no en base a la mera posesión, sino en base a la expectativa de que eso eventualmente les pueda dar un título de propiedad, ¿no? Y acá aparece el título de propiedad, por ejemplo, ¿no? Ahora son rojos los títulos de propiedad que extiende COFOPRI a las personas, pero acá aparece esto, ¿no? Presidencia de la República, ¿no? Entre paréntesis el tema que les digo clientelista y populista de la entrega de los títulos de propiedad, ¿no? Y acá aparece el Ministerio de Cultura a través del proyecto tal reconoce la formalización de la propiedad a nombre de tal persona en el predio ubicado en tal lugar, con un código de catastral tantos, ¿no? Y firmado eso en el año 99, y ese es tu título de propiedad. Esa es la forma en que se ve la propiedad y la projeción adquisitiva en una gran cantidad de situaciones en nuestro país. No es siempre una demanda de projeción adquisitiva judicial o incluso una demanda de projeción adquisitiva notarial, ¿no? Que además aplica solamente para predios urbanos o en zonas de expansión urbana, si no una gran cantidad de propiedades, la propiedad se adquiere de esta manera, ¿no? Y ahí es donde se espera que entre al mercado inmobiliario. Ya, entonces esa es una cuestión que quería que ustedes vean con un poco de una experiencia propia para que vean cómo es que se desenvuelve en este tipo de situaciones y ahí veremos cómo hay varias cosas que no necesariamente calzan entre lo que nosotros vemos en el Código Civil y lo que se ve en la práctica respecto de la titulación de propiedades. ¿Ya? Un último tema que hay para mencionar respecto a esto es el tema de de qué forma opera la projeción adquisitiva, si la projeción adquisitiva opera de manera declarativa o de manera constitutiva, ¿no? Lo que se dice y está, y les he puesto un caso en el foro para esto, es lo siguiente. ¿En qué momento uno adquiere la propiedad cuando uno está ante la projeción adquisitiva? La respuesta es que uno se vuelve propietario en el minuto, en el instante en que uno cumple los 10 años o 5 años, dependiendo del caso, si es que uno ha poseído con todos los requisitos. Ahí es donde uno automáticamente de pleno derecho uno se vuelve propietario y la propiedad la pierde el anterior propietario. Así funciona. Entonces, por esa razón, cuando uno después de eso va ante un notario o ante un juez, ¿no? O incluso ante una entidad administrativa como COFOPRI y se le declara a alguien propietario, ¿ya? Eso es solamente una declaración de una situación que ya ha sucedido antes, ¿ya? No es entonces la sentencia de un juez constitutiva, ¿no? No crea derechos la sentencia del juez, sino simplemente reconoce algo que había sucedido antes, ¿ya? Eso va a tener una serie de consecuencias, como por ejemplo que el hecho de que si es que vino una demanda de un propietario ya en el año 11 o en el año 12, ¿no? Aun cuando esa demanda, si hubiera pasado en el año 5, hubiera interrumpido mi plazo preceptorio, cuando ya pasa después de que yo ya me volví propietario, esa es una demanda de alguien que ya no es propietario, ¿no? Porque la prescripción adquisitiva opera en el momento en que yo cumplí con el plazo, cumplí con los requisitos que establecía el Código Civil. Entonces, ese es el último punto que había que mencionar, que la prescripción adquisitiva opera de manera declarativa en el Poder Judicial. No es el Poder Judicial el que te otorgue ese derecho con una sentencia constitutiva, aun cuando en cierto momento cada vez menos había cierta confusión sobre eso en la jurisprudencia, ¿ya? Entonces, hasta ahí dejamos este video y nos vemos en el siguiente, ¿ya? Adiós.